El simple hecho de perder grasa va a participar en la reversión del hígado graso. Y se ha visto que dietas altas en carbohidratos también podían revertir el hígado graso. Cosa que algunos en redes no te van a decir. Simplemente decir que hay dietas veganas que han revertido el hígado graso. ¿Por qué? Porque dentro de la ecuación, y lo repito, es una ecuación, entra en juego el déficit calórico. El simple hecho de perder grasa, de haber una restricción calórica, aumenta procesos activados por la cetosis y el ayuno intermitente. El simple hecho de hacer una dieta alta en carbohidratos, pero con restricción calórica y deporte, también puede revertir enfermedades. Es iciroseafil, pero ¿por qué vendes cursos cetogénicos y de ayuno? Pues porque soy un científico y porque, en mi opinión, son herramientas que uno puede hacer durante mucho tiempo y fáciles de llevar porque el apetito es mucho más fácil mantenerlo con una estrategia low-carbocetogénica y ayuno que con una estrategia vegana que, en mi opinión, es mucho más complicada continuar en el tiempo. Y también que el impacto sobre el apetito con tantos carbos, con las hipoglucemias generadas, a pesar de haber mucha fibra, es mucho más difícil a largo plazo. Y difícil descubrir todos los nutrientes y minerales en dieta vegana. Entonces, yo abogo por el ayuno, la low-carb o el aceto porque, en mi opinión, son más lógicas. Pero uno puede revertir un hígado graso con una dieta vegana sin problemas. Sin embargo, la condición por la cual la dieta vegana lo revierta es la gran mayoría de las veces porque induce una restricción calórica que va a dar efectos positivos sobre el cuerpo. Entonces, puedes hacerlo con muchas dietas. Sin embargo, en feto, como uno, estamos con restricción calórica. Cuando hay restricción calórica, obviamente, si tu metabolismo basal es de 2.500 kilocalorías al día, tu gasto calórico total es de 2.700 y que te metes 5.000 kilocalorías y haces feto, no vas a revertir el hígado graso. Y, de hecho, compararon el impacto de las grasas saturadas con la fructosa a igualdad de caloría, a igualdad de proteína y eran las grasas saturadas que inducían más hígado graso que la fructosa a igualdad de caloría. Entonces, ¿estoy diciendo que la feto no revierta el hígado graso? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el simple hecho de estar en un déficit calórico va a participar en la reversión de este hígado graso. Y que probablemente tenga sentido, en caso de hacer feto y querer hacer esto, disminuir la cantidad de grasas saturadas en la alimentación, aumentar la cantidad de proteína para saciarse, seguir comiendo mucha, mucha verdura y, además, meter ácidos grasos más monoinsaturados y poliinsaturados que saturados.